En una de las colonias más necesitadas de Ciudad Juárez, encontramos el comedor infantil Rarámuri, donde trabaja de forma voluntaria Rosalinda Guadalajara, una de las líderes indígenas más conocidas en Ciudad Juárez. Aquí es un comedor donde se le prepara el desayuno para los niños, de lunes a viernes. Entonces, todas las mamás voluntarias llegan a empezar más o menos a las 4 de la mañana para hacer el desayuno. Desde hace 25 años, se creó este centro para alimentar a los niños que por falta de recursos, se tenían que ir a la escuela con el estómago vacío. Y ahora es la misma comunidad que se apoya entre sí para alimentarlos con recursos que vienen de diferentes fuentes, como donaciones. La otra parte, los mismos padres de familia están cooperando mensualmente para poder comprar lo que requiere, por ejemplo, el gas, también la misma comunidad están cooperando cada vez que se acaba, de 50 pesos y para mandados. Bueno, ¿y qué me dijeran si yo les digo que hay una persona que sale en las telenovelas y que escuchó sobre su historia y que viene a visitarlas esta mañana aquí? Pues... ¿Me lo creerías? Pues no sé, está difícil, nadie se anima a pisar aquí en el cerro de Ciudad Juárez. Y así fue como Mallory de Sosa llegó para sorprender a las familias con despensa en mano. ¿Quién es, Rosalinda? ¿Cómo estás? Nombre así, la identifico más como Kendra Ferreira. Kendra Ferreira. Mírate. Pero la sorpresa no terminó ahí. Porque Rosalinda nos contó que la necesidad más grande en este momento es gas para la cocina y que debido al frío, su tanque estaba casi vacío. ¿Hace cuánto que no pueden llenar el tanque completamente? No, desde siempre, porque jamás hemos podido lograr así, obtener así del recurso. ¿Nunca han llenado el tanque? No, hace mucho no. ¿Y cuánto dura el tanque? O sea, si lo llenan completo, ¿cuánto dura? Medio año. ¡Guau! ¡Guau! Mientras seguían llegando las madres de familia a saludar a Marjorie. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Qué opinas de saludar con ustedes? Está bien. Y así logramos pasar una mañana inolvidable con los pequeños y sus familias. Y a veces te preguntas qué tanto puedo hacer para ayudar. O sea, y a veces mucha gente no hace nada pensando que si da un poquito, pues eso no es nada. Y yo creo que más bien debemos unirnos. Qué buen ejemplo tenemos con ellos de todo lo que están logrando para ciento y tantos de niños. Y además, nos llenó de alegría conocer a Rosalinda, una mujer que está haciéndole diferencia en la vida de muchísimas personas. Mi respeto, se lo dije ya adentro y se lo repito. De verdad que eres ejemplo para muchas de nosotras. ¿Qué te puedo decir? Que seamos más las mujeres que nos unamos entre mujeres para lograr cosas grandes. Porque yo creo que eso es lo que hace falta en la actualidad. ¡Gracias!